El Ministerio de Vivienda ha entregado las primeras viviendas rurales a la comunidad indígena en el departamento del Cauca. Se trata de las primeras que gestiona la entidad desde que asumió las competencias de las viviendas rurales en el país desde el año 2020. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio llegó hasta el sector de Bello Horizonte para entregar 20 viviendas rurales de un grupo de 318 que se desarrollan con la Corporación Nasa Kiwe en el municipio de Paez, departamento del Cauca. Estas serían las primeras que gestiona la entidad desde que asumió la competencia en vivienda rural en el año 2020 y además se realizarán 450 mejoramientos en la zona. Desde el punto de vista del enfoque étnico y diferencial que tiene la política de vivienda rural, la entrega de las primeras 20 viviendas de 116 que ya avanzan en su construcción tiene un gran significado porque mejoran la calidad de vida de cientos de familias que hacen parte de las comunidades indígenas. Se trata de viviendas con acabados de calidad adaptadas culturalmente al territorio, por eso quisimos que fuera esta población la primera en beneficiarse de nuestra política, de la política del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, de la política del gobierno del presidente Iván Duque. De esta manera se marca el inicio de un ciclo de entregas de unidades nuevas y mejoramientos rurales a lo largo y ancho del país. La meta es brindar 12.500 soluciones de viviendas en las zonas rurales aportando de esta manera a la reducción del déficit habitacional rural.